¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a su canal Tributo y Consulta. En esta oportunidad les traigo una muy buena noticia que está relacionada con el tema del retiro de aportes de FP. Es una noticia importante ya que hoy, lunes 18 de septiembre del 2023, ha habido una sesión extraordinaria en la Comisión de Economía del Congreso de la República. Una vez culminada esta sesión, Lili Doris, de la Asociación Nacional de Aportantes y Ex-Aportantes de la FP, ha hecho un anuncio muy importante que quiero compartírtelo. Ella ha manifestado que ya hay fecha. Publica lo siguiente. Compañeros aportantes y ex-aportantes, es momento de estar unidos como siempre para expresar el reclamo legítimo de nuestra propuesta de retiro de cuatro UITs para todos. Las leyes no se hacen solo con la poca voluntad política del Congreso, sino con la persistencia de nuestro trabajo como ciudadanía organizada. El presidente de Economía, César Revilla, hoy ha comunicado que la primera semana de octubre se tratará el tema de AFP. Saludamos su actitud democrática. Pedimos a los congresistas que apoyen con sus intervenciones y lleven sustentos sociales y económicos de la verdadera realidad de los peruanos en general, que es la misma que pasamos los afiliados de la AFP. Esta es la publicación que hace la Asociación de Aportantes y Ex-Aportantes de las AFP. Sin embargo, en la sesión extraordinaria, el presidente César Revilla no lo dice de manera literal la primera semana de octubre. Quizás ella, como es parte de esta asociación, tiene más llegada al presidente de la comisión y quizás él le ha comunicado directamente a ella o a través de otro medio que no sea la sesión extraordinaria. Pero sí hubo intención del presidente de agendar el tema del retiro de aportes de AFP. Aquí te lo comparto, mira. Pensa de trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados con el acuerdo del reglamento en la presentación. Antes que cierre, por favor, quisiera que le ponga fecha al tema de AFP, presidente, por favor. Sí, congresista, en la sesión anterior manifestamos que estábamos pidiendo las opiniones. SBS va también a opinar sobre eso y los colegas congresistas después de la semana de representación van a empezar a sustentar sus proyectos de ley para que empiecen a rebatir los argumentos que está dando MEF y demás entidades en oposición. Vamos a abrir el debate, congresista Luna. Muchas gracias, presidente. Sí, congresista Luna, bajo mi presidencia, todos los temas se van a tocar. No hay ningún problema. Finalmente, solicita la defensa de trámite del acta. Bien, queridos amigos, como ustedes lo han escuchado, el presidente dice que en las próximas semanas se va a empezar a debatir el tema del retiro de aportes de AFP. No ha dado fecha exacta, que seguramente Lili Doris, que es de la asociación de AFP, de aportantes y exaportantes de la AFP, ha tenido quizás un dato más cercano respecto a esta fecha, que le agradecemos de todas maneras. Y para eso era este video, para brindarte esta información. Como siempre, esperando que les haya servido mucho. Yo me despido. Hasta la próxima. Cuídense. Cuídense. Cuídense.